Déjà vu no deja dormir, déjà vu te hace sentir metafísico un ratito, luego se pone incómodo y te pone incómodo a ti también. Déjà vu constante es rutina anodina instalada en tu retina, déjà vu es síntoma de estrés permanente, porque déjà vu no te deja soñar en paz, déjà vu es la puerta a darse cuenta, debes dejarlo todo y cambiar, debes dejarlo todo. ¡Hiva y la! ¡Hiva y la! Bailar hasta sudar la última gota. Bailar hasta sudar la última gota de rutinas escidas y luego embarcar un nuevo rumbo así al baile que nos hacen subir el momento ya. ¡Hiva y la! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Escab würde, protectore herba Escab würde, protectore herba Es por lo pego 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 ¡Gracias! 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 Dried inside me, hung on bed, my blue When I see it's between your eyes and my I wish I could be happy once a week I wish my neighbors to turn into sweet dreams I wish, I just had one wish, I wish I could be happy once a week I wish, I just had one wish, I wish I could be happy once a week I wish I could be happy once a week I wish, I could be happy once a week I wish, I could be happy once a week I wish I had One big man One big man Just one big man A man A man Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.